Jorge Javier Vázquez sigue en la lucha de desprestigio contra los Flores Moreno. En este caso ataca duramente a Olga por su papel maternal ejercido con los hijos de Rocío Carrasco. Esta misma semana escribía en su espacio de lectura las siguientes palabras «Olga Moreno ha sido un excelente apoyo para los hijos de Rocío Carrasco, permíteme que no lo crea», argumenta. Una persona lo que tiene que hacer es siempre favorecer la comunicación entre madre e hija y ella no lo ha hecho. Ha demostrado ser una pésima influencia para que las relaciones entre ellas no llegaran a buen término, y eso por ignorancia no se hace. De ahí que la vea como la cómplice necesaria en la obra maestra del ser a la que se refería la hija de la más grande en su docu-serie. Olga no es aquello que nos ha intentado vender. Jorge Javier, muy crítico, interpela a que se analice cada gesto, cada palabra y cada silencio de Olga Moreno, y sobre todo que no vaya más allá de lo aparente. Ya va siendo hora de que empecemos a aceptar que Olga Moreno no es aquello que nos ha intentado vender durante tantísimos años, y señala finalmente «ha tomado decisiones respecto a la vida de Rocío Flores que en absoluto le correspondían como madre, incluso contra el propio criterio de la madre». Pues bien, de esta entrevista podíamos decir varias cosas. Olga Moreno no es que haya tomado decisiones maternales respecto a los hijos de Rocío Carrasco. Esta es mi opinión propia, es que no le ha quedado más remedio, porque su madre ha estado ausente, no ha existido. Y lo hemos visto todos. A día de hoy Rocío Carrasco sigue sin llamar a sus hijos. De hecho, Antonio David Flores se ha separado de Olga Moreno, vive con Marta Riesco, y el hijo de Rocío Carrasco y David Flores vive con Olga Moreno, y sigue ejerciendo la responsabilidad como madre de ese niño. Esto no hay quien lo entienda. Que se escriban estas cosas en una revista y se publiquen, conociendo todo el mundo la situación de esos niños, me parece temerario. Ahora bien, ¿qué os parece la noticia? Dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios y dar un grandísimo like para apoyar el canal.